Música Mira la casita mía primera era allá, allá arriba ¿Dónde están esos escaleras? Allá La casa de tu papá Allá, mira allá Allá era Música Eso no fue de misericordia Eso no fue de misericordia Pero eso no es verdad Eso no está aquí Mira cuando mami nos dejaba solas que así que estaba en casa y nos comíamos el ajo y todas esas cosas que nos comíamos la avena y la azúcar y si que cuando veía mami bajaba corriendo y se detenía en la piedra y después que bajaba aquí decía Modesta, chequea el ajo, chequea el azúcar, chequea la avena que se la comieron y por aquí bajaba corriendo a todo lo que era y mami venía cogiendo detrás de ella Mira a Junior ahí Señores, ahí tenemos a Junior ¿Dónde estáis sentados en la letrina? Hemos estado, verdad, buscando las raíces de nosotros de nuestra familia donde fue que pasamos los primeros años de nuestra niñez y hemos subido al monte que está aquí en Río Abajo Se nos ha hecho un poco difícil porque esto está demasiado perdido aquí porque aquí nadie vive pero al menos hemos podido identificar primeramente los árboles el árbol de Framboyán que tenemos cerca de nuestro hogar y buscando otras evidencias más concretas hemos encontrado la letrina concreta y esta letrina que está aquí la hizo mi papá una vez mi mamá se enfermó bien mal de los nervios ya había oído hablar de Cristo y como ella cultivaba otro tipo de creencias ajá pues entonces una mezcla ella parece que de alguna manera Dios obró la cosa fue que ella se desajustó un poco y se encerró aquí en esta letrina ahí se encerró ella ahí se encerró ella esperando que el señor viniera para que se la llevara y de ahí vino Flora Marrero y la sacó la casa se encontraba en esta área de acá en esta área yo entiendo que es en el área donde está aquel cemento el primero el más de acá el más cercano a nosotros en esta área porque nosotros le vendimos esta casita para pisar una persona una gente y esa gente la arreglaron y recuerdo que una vez vinimos y vimos como estaba la casita entonces pues esa gente se fueron un poquito más para abajo y después se mudaron te fijas porque no me acuerdo que subíamos y me acuerdo que aquí había un monte con muchísimas matas de habas te acuerdas? y las matas de pabonas y matas de pabonas y aquí había un jardín bien bonito lo que pasa ahí nos subíamos a este palo ese árbol daba para un risquito y nosotros cogíamos daba por un risquito y nosotros cogíamos las ramas y nos mecíamos en las ramas y veníamos nos mecíamos a las ramas iban y venían ¿cuánto vendieron la propiedad? la propiedad fue vendida en 75 dólares ¿y qué hicieron entonces? pues entonces nos mudamos en Ojo de Agua que creo que compraron como por 100 pesos en Ojo de Agua se compró por 100 dólares en lo que había era una barraca bien construida y allí estuvimos como por un mes en lo que construimos una casa que mi papá tenía unos ahorros y construyó una casita que para mí fue la casita más linda del mundo de madera con un balconcito más cómoda yo me sentía en las nubes bueno el misterio del asunto donde fue que vivió mamá y mi papi es aquí abajo en esta área completamente la gente que le compraron a ellos pues trataron de levantar una casita más o menos en esta área pero la levantaron dos veces o en una ocasión levantaron esta área que ahí más o menos era la que estaba la casa de mamá y papi y más adelante ellos volvieron a hacer otra casita los que se quedaron aquí o sea que estamos parados exactamente en el lugar donde estaba la casa bueno la cosa fue que imagínate tú si yo era pequeña que a mí me trajeron de allá de almirante sobre la sobre los hombros de la persona que nos trajo mami vivía en almirante en qué parte en almirante en almirante en almirante en almirantito que le llaman ah en la parte de almirante entonces en almirante yo recuerdo muy poco pero si recuerdo que bajando este caminito bastante ya llegando a la carretera yo tendría como dos o tres años y iba llegando a la carretera cuando sentí que mami me dijo milagro y ahí yo me detuve eso es lo único que recuerdo de mi vida aquí mira veíamos aquí aquella cueva y parece que los pájaros llevaban allí mucho almendras y siempre había pero almendras eso era lleno de almendras tú veías aquí la palma que está allá usted me está hablando de una palma bastante alta que se ve allá abajo que se ve allá allá pues un poquito más arriba la palma un chispito más arriba que vivía la esposa mía Rosa y José Bruño y Joaquina también aquí viendo el río donde nosotros solíamos bañarnos cuando pequeños cuando pequeñas y donde mami lavaba la ropa generalmente el lavado de ropa era como la actividad más social que tenían las mujeres de aquella época porque ellas aquí no solamente lavaban la ropa sino que alternaban chismeaban se enteraban de las noticias se enamoraban se apestillaban nos gozábamos porque vivían con todos los hijos no había vilarcia no ninguna ninguna vilarcia nunca dicen que los ríos de Puerto Rico todos tienen vilarcia pero en esa época no había ningún tipo de vilarcia la gente más pobre sacaban este malangas rasconas algunas y mucha gente traía de su casa este comida y la hacían en el río y entonces al medio día lavaban la ropa la ponían al sol para que la blanquearan se comían la vianda se comían la comida y eso era risotada limpia por eso era un gozo eso era un deleite y después y así pasaba la mañana así pasaba todo el día el día de la mañana todo el día yo te digo que en ese tiempo me hubiera gustado y a las 2 de la tarde pero no había un alto para escuchar la novela ellos no escuchaban nada no había novela nada eso en la radio nada pero no había casi ni radio entonces a las 2 de la tarde toda la muchachería decían bueno nosotros íbamos y le ayudaba a nuestra madre el derecho de nacer nos daban ropa pequeña ropa interior y eso pequeña nosotros lo llevábamos en unas petaquitas que se hacían de palmas mira ¿qué son petacas? las petacas son este son se hacen de las llaguas de las palmas de corozo son son su son 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 son